Aclaración de consenso. Invitamos a Jordi Palet a presentar la propuesta. Recordamos que el autor tiene 10 minutos y ya está Jordi ahí. Modo ninja. Gracias Jordi. Ahora sí. Bueno, esta propuesta es la primera versión de una matización en el PDP que consideró que es necesaria y que de hecho he observado en recientes propuestas, ahora entenderéis cuál, por ejemplo, que es importante hacerlo. Bueno, a modo resumen, no voy a leer toda la diapositiva. En el PDP tenemos una definición de consenso que en el PDP anterior no existía y además hay un párrafo que lo intenta resumir porque la explicación es bastante amplia. Bueno, lo que ocurre es que en diversas ocasiones los moderadores me han hecho observaciones de que tenían algún tipo de inconsistencia entre la redacción del texto cuando intentaban aplicar la definición de consenso por el hecho de que en algunas ocasiones no había comentarios suficientes, creo que esa es la palabra concreta que dice el PDP acerca de determinadas versiones de algunas propuestas. Bien, es cierto que eso no era en ningún caso el espíritu que yo buscaba cuando escribí el PDP actual, ni muchísimo menos, pero bueno, se me coló ahí una definición que de algún modo creo que, vistos la experiencia, es demasiado estricta en ese sentido. Bien, ¿qué es lo que buscamos cambiar entonces? En el texto actual hablamos de, como definición breve de consenso, cuando es apoyada por opiniones significativas luego de una discusión amplia y que no subsistan objeciones técnicas irrefutables. Y lo que propongo es, luego de una discusión amplia, a lo largo de sus diversas versiones. Ese es el cambio. Este es el primero de los dos cambios, ahora hablaré del segundo. ¿Por qué es necesario esto bajo mi punto de vista? Y ejemplo concreto donde ha tenido incidencia. Porque en muchas ocasiones, como tenemos muy poca participación de la comunidad, hay la versión 1, hay objeciones, hay comentarios. En la versión 2 puede seguir habiendo objeciones, comentarios. Y en la versión 3 se han corregido todas esas objeciones y no hay comentarios ni a favor ni en contra. En esa situación ha ocurrido en diversas ocasiones. Los moderadores lo pueden confirmar y está explicado incluso en peticiones de los autores en la lista de por qué no se ha determinado el consenso. Los moderadores entienden que no hay consenso porque en la última versión, donde ya estaba todo corregido, no hubo comentarios ni siquiera a favor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se pretende corregir con este pequeño cambio en este párrafo. Ejemplo concreto de esta situación y de la que voy a explicar ahora mismo. Sabéis que recientemente ha habido dos propuestas competitivas para la elección de moderadores de PDP. Bien, en esas propuestas hubo comentarios en ambas, pero esas propuestas decayeron porque creamos un grupo de trabajo para hacer una propuesta unificada. Bueno, pues la situación es que en esa propuesta unificada no hubo comentarios ni en contra ni a favor y, sin embargo, se declaró consenso. Lo lógico hubiese sido que hubiese habido una apelación porque no se estaba cumpliendo el texto del PDP. No hicimos una apelación porque se trataba precisamente de resolver el problema y porque entendíamos, y así lo han indicado los moderadores, habían indicado que habían declarado consenso, primero porque no había habido objeciones, segundo porque ya había habido, digamos, observaciones o comentarios positivos de dos propuestas anteriores que hablaban de lo mismo. Es decir, nos encontramos en una situación muy habitual que tenemos discusión en una versión, en otra, en n versiones, se resuelven esas objeciones, llega la última versión, está todo resuelto y, sin embargo, no podemos declarar consenso o no deberíamos de declarar consenso si tomamos literalmente el texto del PDP. Ese es el primero de los problemas. El segundo es que, en algunas ocasiones, cambios que son simplemente editoriales o gramaticales o correcciones que no tienen realmente implicaciones operacionales y que convendría hacer en el manual de políticas, no las podemos hacer porque no hay discusión ninguna, porque es algo que todo el mundo entiende que hay que quitar esta coma o hay que cambiar esta palabra que está en masculino y es femenino, cualquier cosa que para corregir el manual, digamos, gramaticalmente. De hecho, yo he estado tentado varias veces de enviar propuestas para hacer estos cambios porque mi sugerencia incluso ha sido, staff, como secretariado, deberíais de poder hacerse cambio de forma automática, pero nos dice el staff que no, que enviemos una propuesta incluso para cambios gramaticales. En la lista ha habido una discusión y creo que la discusión se ha centrado más en este segundo cambio que estoy proponiendo. Y por eso mi opinión es que evidentemente quizás ahí, o por la redacción o por la forma en la que se está entendiendo este cambio, estoy yendo quizás demasiado lejos, pero creo que sí que sería bueno que entendamos que el primer párrafo, ese cambio del primer párrafo sí que lo necesitamos, el segundo quizás no. Y evidentemente mi propuesta, con lo cual no sé si quieren medir el consenso, pero en cualquier caso mi propuesta ya desde aquí es no midamos el consenso, tengamos una discusión en la que diferenciemos primer párrafo de segundo párrafo y si es así haré una nueva versión que solo contenga el primer párrafo. Eso es un poco mi sugerencia en este momento, evidentemente es algo que tienen que decir los moderadores. Perfectamente se puede declarar no consenso, pero sí que me gustaría que los que salgan al micrófono o los que quieran debatir el tema en la lista, por lo menos diferencien entre primera corrección y segunda corrección para llegar a un punto de acuerdo de cara a futuras versiones. Y creo que con eso termino. Mariela, no sé si los moderadores en este momento quieren indicar algo respecto de lo que estoy diciendo, si quieren medir el consenso o no. Yo entiendo que este cambio no sería un cambio editorial, con lo cual no es apto para el last call y sí que hay una opción en el PDP que nos dice que antes de determinar consenso se podría decidir si se quita el segundo párrafo y nos quedamos con el primero. Esa es una opción que sí que está, no se ha utilizado nunca, pero está en el PDP. No, por ahí lo que pensamos Sergio y yo y por ahí moderadores anteriores que están de acuerdo es en que no es una ciencia exacta el consenso. Es algo que se va midiendo propuesta a propuesta y vamos definiendo según lo que veamos y los comentarios. La verdad es que hay propuestas que sí necesitamos que nos digan, estoy de acuerdo, que bueno los cambios. Nosotros siempre necesitamos que se paren y nos digan, o no estoy de acuerdo, no me gustan los cambios. O me gustaría que hagan, estoy de acuerdo, pero hagamos cambios. Y depende siempre esto, o sea, el consenso no es una ciencia exacta. Esa es mi particular opinión y creo que estamos de acuerdo todos los que hemos sido moderadores hasta ahora. De hecho, yo soy el primero que entiendo y además es que el proceso de definición de consenso, estoy trabajando en ello todos los días en los otros RIRS y en IETF y nos pasa mucho esto. Y yo entiendo que evidentemente por parte de los moderadores, todos lo sabemos, hay un cierto nivel de subjetividad. Lo que estoy intentando limitar con este primer párrafo, no voy al segundo, solamente el primero es, de algún modo, limitar en cierto modo esa subjetividad. Sobre todo porque sabemos que en muchas ocasiones, al no haber objeciones y estar la gente de acuerdo, no hablan. Entonces, nos podemos quedar en un impas de que una propuesta, de hecho, podríamos decir que está aprobada en el sentido que tiene consenso, pero solo el autor está diciendo, venga, adelante, que ya no hay objeciones. Ese es el tema. Y sobre todo que es, de alguna manera, podríamos entender que es un trato, entre comillas, discriminatorio entre unas propuestas y otras. Porque en unas propuestas decimos, bueno, no ha habido discusión pero ya la hubo antes y en otras decimos, no ha habido discusión en la última versión, no podemos seguir. Entonces, eso realmente roza demasiado el extremo de la subjetividad, por decirlo de algún modo, bajo mi punto de vista, obviamente. Igualmente, escuchemos a la comunidad luego del análisis de impacto. ¿Sí? Prefiero, prefiero seguir así. ¿Mariela? Bueno, esperamos la presentación. Gracias. 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 los análisis de impacto que se resisten. Ahí estamos. No, es esa, no es esa. Aclaración de consenso. LAC 20-23-2. No, 1. LAC 20-23-1. Sí, es la LAC 20-23-1. Exacto, LAC 20-23-1. Esta es un poco más larga, no la quiero hacer de memoria. Estamos, estamos. Bueno, entonces. A mí no me quiere este clic. Ahí estamos. Comentarios del staff. Tomando la propuesta del autor como un micropárrafo, ¿cierto? Este párrafo introduce una serie de elementos subjetivos, como por ejemplo, los textos propuestas sencillas, cambios prácticamente editoriales y evidentemente necesarios. Y respecto a la última de las oraciones de todo el párrafo, no creemos que sea conveniente dar un consenso asumiendo que una propuesta es similar a otra que sí tuvo discusión. Interpretamos que el párrafo busca resolver de alguna manera el avance de propuestas sin discusión, lo cual vemos que es contrario al espíritu de las decisiones tomadas bajo consenso. El tercer comentario es que creemos que es más peligroso dar consenso a una propuesta que no tuvo discusión a que una propuesta, por más relevante que sea, no llegue a consenso por falta de participación. Entonces, dicho esto, nuestras recomendaciones es repensar esta propuesta como un método de resolución de un problema y en todo caso incorporar consideraciones generales y no reglas estrictas para la definición de consenso. De ser aprobada esta propuesta, entonces no tendría impacto en ninguno de los sistemas y la implementación sería inmediata. Eso es todo. Gracias. Jordi. He aclarado con Mariela para no tener dudas, mientras ponen mis diapositivas de nuevo, que los comentarios se refieren al segundo párrafo, precisamente al que yo estoy proponiendo eliminar y basar la discusión solamente en el primer párrafo, para que no haya dudas. Si ponéis de nuevo mis diapositivas, por favor. Gracias. 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 Mariela. Gracias. 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 Gracias, Jordi. Vamos entonces sí a comenzar ahora con el tiempo de discusión. Así que los invitamos a los micrófonos en sala y en Zoom que hagan sus preguntas en el Q&A. En portugués era bate papo, no me acuerdo cómo era, era muy gracioso el nombre. O levanten la mano si quieren hablar en Zoom. Vamos a empezar ahora con un comentario de Ariel. Buenas tardes. Bueno, yo más que nada voy a hablar como ex moderador del foro. Querido Jordi, hemos tenido, no sé si decenas, cientos de horas de llamadas, conversaciones, etcétera, durante mi mandato de moderador. Sí, el consenso es durísimo, es muy difícil, es subjetivo, de hecho yo hasta lo llamaría artesanal por llamarlo de alguna forma. Dudo que en el contexto en el que nosotros trabajamos sea de alguna manera posible bajarlo a papel y volverlo una regla o un algoritmo perfecto. Es súper subjetivo, totalmente subjetivo y creo que la comunidad nos elige para el rol de moderadores pensando en que nosotros vamos a cuidar de que las propuestas que lleguen y que pasen a través del proceso de desarrollo de políticas van a tener la suficiente aceptación de la comunidad en pos del bien de la comunidad. Entonces puede ser que subjetivamente algunas propuestas parezcan que están beneficiadas o no, pero en realidad tiene que ver con eso, con que el moderador habla con el autor, habla con la comunidad, habla un montón con el staff del ACNIC y de nuevo, me parece que si nosotros queremos un consenso que sea perfecto, no debería ser un consenso, hagamos una identidad digital que cada uno vote, mayoría y listo. Las discusiones, esto ya se lo cuento al público, no se lo tengo que decir, nuestras mayores discusiones fueron, yo creo que esta problemática que se expone en el foro o en la lista ya está resuelta y yo creo que no, entonces es todo absolutamente subjetivo. Entonces, bueno, yo lo veo muy difícil de que sea perfecto. Por eso digo, los moderadores, cada uno también somos todos humanos, cada uno tiene su criterio. Puede que parezca de que alguna propuesta tiene una cierta ventaja por sobre otra, yo creo que, espero que no haya sido el caso de las que pasaron durante mi estadía y bueno, nada, me parece que estas propuestas no van, o sea, no estoy a favor de esta propuesta y me parece que es una cuestión meramente humana que estas cosas ocurran y no me imagino cómo se pueda hacer para perfeccionarlo, no me parece que sea la forma. Gracias. Ariel, ¿no crees que si podemos limitar en cierto modo esa subjetividad solamente con el primer párrafo, como he comentado antes, ayudamos a la acción de los moderadores y a que precisamente limitemos esa subjetividad? Es decir, dicho de otro modo, si una propuesta en la última versión no tiene comentarios ni siquiera a favor, pero se han resuelto las objeciones, los moderadores siguen teniendo que juzgar si efectivamente se han resuelto las objeciones, pero evitamos que una propuesta tenga que pasar nuevas versiones cuando en realidad no hay nuevos comentarios. Es que el tema está en esa clave, se han resuelto las objeciones, tiene que ser con discusión, no tiene que decir, o sea, no tiene que ser porque lo diga el moderador o porque lo diga el autor, lo tiene que decir la comunidad, tiene que haber amplia discusión de que se han resuelto las objeciones. Por eso también hoy mi comentario con la política o con la propuesta, perdón, de Edmundo, en donde yo le dije, tuve esta objeción y esta objeción en la versión anterior y la considero resuelta en la versión 2 y por eso estoy a favor. Por eso mismo hice ese comentario al micrófono. Esa me parece que es la forma sana de que se resuelvan las objeciones y no que de alguna manera se resuelvan según la percepción o del moderador o del autor porque se vuelve una guerra imposible. Estaría de acuerdo contigo si los que han tenido objeciones también dijeran ya no las tengo, pero no ocurre, ese es el problema. Hay que lograr eso. Vamos con el otra persona. Gracias. Ricardo. Sí, hola Ricardo Patara. Bueno, como yo indiqué en la lista, estoy en contra de la propuesta y voy a llegar a ese punto, pero quisiera ya adelantarme, estaría en contra incluso con el cambio propuesto de medir el consenso solamente del primer párrafo hoy aquí, por ejemplo. Pero voy a llegar ahí. Bueno, el autor comentó en una parte acerca de comentarios suficientes, ¿no? Y comentarios suficientes es diferente de ningún comentario. O sea, ningún comentario no se puede decidir que es lo mismo que comentarios suficientes. O sea, una propuesta que se presenta en la lista y no hay ningún comentario genera una duda. Y estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Qué pasa con la comunidad? O sea, no comprendió, no quiere participar, no tiene interés. Hay que investigar eso, pero de otra forma. Creo que la propuesta como está, incluso en el primer párrafo, introduce más matices de interpretaciones, se genera más problemas y riesgos también. Voy a explicar después por qué. Y específicamente acerca de un punto del párrafo, bueno, del segundo párrafo. Pero aun cuando en versiones anteriores hayan habido comentarios que precisamente han motivado la nueva versión, para subasanar obligaciones recibidas. Eso es el comentario en la justificativa, pero la propuesta es algo que no da la misma idea. La propuesta dice, por su naturaleza, sean cambios prácticamente editoriales, evidentemente necesarios para la comunidad. Podría ser también el caso de discusión ya realizada en propuestas anteriores similares. O sea, no es la misma cosa. Entonces, es arriesgado decir que, asumir que lo que pasó antes se aplica para lo que viene después. Y, finalmente, casi llegando al final, el ejemplo que presentaste, que mencionaste acerca de la elección de los moderadores, sí hubo comentarios. Yo me acuerdo de haber hecho un comentario. Se bien que en aquel momento era uno de los autores, pero también igual miembro de la comunidad. Si yo comenté ahí, sí hubo comentarios. Y un otro punto. Estás muy acostumbrado con la vivencia dentro de la IETF, ¿no? Pero son ambientes diferentes. Muchas veces, solucionar un problema técnico en el contexto de la IETF es diferente de solucionar un problema, una duda, una obligación técnica dentro de nuestro ambiente. y en eso estoy de acuerdo con lo que comentó Ariel, que asumir que una versión contestó bien los comentarios de las versiones anteriores no es asumir que el problema se solucionó. Tenemos que discutirlo. El contexto nuestro es diferente del contexto de la IETF. Entonces, muchas veces usar estos ejemplos. Sabemos que tiene mucha participación en la IETF, pero son cosas diferentes. Muchas gracias. Ricardo, entiendo algunos de los puntos que comentas, pero según eso valdría cuando los propios autores digan ya está y con eso eliminamos que los moderadores digan que ya ha habido comentarios. Creo que no es razonable. Creo que en todo caso tendría que ser o que se tengan en cuenta los comentarios y la resolución de las objeciones o que de verdad haya opiniones de la comunidad a favor cuando ya no hay objeciones. Pero por desgracia eso no lo podemos gestionar. Es decir, la comunidad no va a hablar cuando haga falta, sino cuando quiera y no podemos obligar de ninguna forma. Ojalá pudiéramos, pero no es posible. Entonces, no sé, pues estoy ahí a medio camino entre lo que tú dices y lo que yo digo, ¿no? Pero desde luego lo que me queda clarísimo es que lo que tenemos que hacer a continuación, si no aceptamos esto, es apelar la propuesta del proceso electoral porque se ha aprobado sin que haya habido comentarios aparte de los autores. No valen los comentarios de los autores. Es que... Ok. ¿Alguien en el Zoom, Franco, Q&A? No, por el Zoom no tenemos a nadie. Ok. Perdón, sí. ¿Cómo? Tenemos a Fernando Frediani con la mano levantada. Sí. Buenas tardes. ¿Sí? ¿Voy yo? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Y luego lo ponemos. Buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Benier. Soy de la Universidad Nacional de Salto de Argentina. Es mi primera participación en este foro. Estoy por ahí un poquito nervioso. Pero, bueno, la cuestión del consenso es un poco interés mío en el estudio y en el consenso en estos contextos de estas comunidades de gobernanza de Internet. Por eso me interesó mucho la propuesta del autor esta en particular. Respecto al segundo párrafo, por ahí coincido con lo que planteaban algunos de las personas que tuvieron antes, que hay muchos términos que tienen cierta ambigüedad y sería al contrario de lo que plantea el autor de bajar la cuestión de la subjetividad. Me parece que en esa ambigüedad o en esa vaguedad de esos términos contribuya que la interpretación pueda ser para cualquier lado. Entonces, sí, coincido que me parece que ese párrafo habría que corregirlo por esos términos. Después, en la cuestión puntual de la cuestión del consenso, me parece que yo lo que vengo observando en otras comunidades técnicas o comunidades de gobernanza, es que la falta de participación y de comentarios es un problema. O sea, es un problema, pero la forma de que esas comunidades intentan resolverlo no es quitando el requisito de los comentarios, sino al contrario, buscar estimular la participación y buscarle a través de algún tipo de incentivo tratar de que los miembros de la comunidad hagan comentarios respecto a la propuesta. Para mí, los procesos necesariamente deben contar con participación y comentarios. Eso hay que incentivarlo. Y cuando hay propuestas en las que no hay comentarios, eso podría ser como un indicador de que no es interés de la comunidad. Que nadie comente puede ser como un indicador de que no hay interés y si no hay interés, probablemente esa propuesta no sea necesaria. Eso no sé cómo se evalúa, pero bueno, ahí hay una cuestión. En este sentido, digo, como para cerrar, a mí me parecería que no sería tan deseable esa modificación porque en el fondo, el argumento de fondo es, digamos, si no hay comentarios, las propuestas puedan salir y me parece que habría que explorar mecanismos para incentivar la participación e incentivar que los interesados que los interesados hagan los comentarios para que las propuestas puedan continuar con su proceso de ratificación. Nada más. Muchas gracias. Una acotación a lo que estás comentando. En el primer párrafo lo que hablo es de que no haya comentarios en la última versión. En las anteriores, obviamente, los ha habido y se han corregido las objeciones. Creo que eso es importante. Ese detalle creo que es importante. Muchas gracias. Tenemos a Fernando Feridiani en el Zoom. Franco. Adelante, Fernando. ¿Me escuchan? Sí. Buenas tardes a todos. Gostaria de hacer una reflexión. Esta propuesta no es una propuesta muy simple de se analizar. Es difícil tener una opinión fuerte y única a respecto de ella. Cuando me manifesté en la lista, me manifesté en dos sentidos diferentes. Entonces, comenzando por lo más fácil, que yo creo que tiene a ver con el segundo parágrafo. Que yo creo que la mayoría aquí concorda que no es desejable de ninguna forma si colocar cualquier cosa en el texto del PDP. Obrigue un consenso, ¿no? Va a existir siempre la subjetividad. Y... Cuando... Conheci el proceso de consenso, yo creo que... ...es mejor que un sistema de votos. Entonces, hay un lado bueno de no ser algo que está tan suscetible eventualmente a un sistema de votos que puede ser manipulado a través de un poder económico, por ejemplo. Pero por otro lado, hay una subjetividad que puede privilegiar la parte de mérito de la propuesta. Entonces, creo que la mayoría aquí concorda que no es bueno tener en el texto algo que obligue, que se dé el consenso de una propuesta. Por otro lado, un punto que yo vi como positivo es del primer parágrafo. Que, ¿no? Que, ¿no? Que se puede, sí, dar el consenso sem necesariamente ter habido más comentarios en una segunda, en una tercera versión. Que, yo creo que el ejemplo que el Jordi usó de la propuesta de elección de moderadores está correcto. Sí, no hubo comentarios allí. Hubo comentarios de los autores. Todo bien que allí los autores son la mayoría de las personas que discuten muy ativamente. Pero no hubo comentarios allí. Estaba todo bien. Pasó la propuesta y yo creo que fue consenso, sí, aquella propuesta. Entonces, yo veo esta propuesta de mudanza del primer parágrafo más en el sentido de permitir a los moderadores dar ese consenso. Porque, eventualmente, si los moderadores dieran un consenso que fue questionado, que fue por una apelación, ellos van a tener que explicar por qué les deran aquel consenso. Entonces, esta mudanza pequeña en el primer parágrafo permite a los moderadores justificarse de una manera mejor aquel consenso. Entonces, yo veo más en ese sentido. Ya cualquier cosa allí, como era en el segundo parágrafo, que sugiera una obligación, yo también veo con reservas. Esta era la reflexión que yo quería hacer. Gracias. ¿Alguien más en la sala que quiere hacer algún comentario? Bueno, vamos a apurarnos un poquito nomás. Gracias a todos por compartir su opinión. Ahora pasaremos a medir la temperatura de la sala para tenerla en cuenta a la hora de medir el consenso. Nuevamente, recordamos que la herramienta Zoom puede decir votación. No es una votación, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado se evalúa con los comentarios del foro y de la lista, así que no es un proceso de votación. Entonces, vamos a proceder al sondeo de la sala y en Zoom si pueden liberar la encuesta. El personal del ACNIC nos ayudará con el conteo. Entonces, levanten la mano y manténganla levantada los que estén a favor de esta propuesta, por favor. Bien, muchas gracias. Levanten la mano ahora y manténganla levantada los que estén en contra de esta propuesta, por favor. Muchas gracias. Los que se abstengan, por favor, levanten la mano y manténganla elevada. Muchas gracias a todos. Bien, la propuesta LAC 2023-1, versión 1, aclaración de consenso, cumple sus ocho semanas de discusión el día 7 de junio de 2023. Por lo que, a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Por lo que los invitamos a seguir su discusión en la lista de políticas. Muchas gracias, Jordi. Bien, antes del cierre del foro, vamos a terminar 3.30 porque está la asamblea de socios luego del break. Tenemos un espacio auspiciado por Weger Automotores, 600 años reparando para usted. Pero es el micrófono abierto de la comunidad donde pueden hacer sus comentarios generales, pueden ser sobre las propuestas. Vamos a dar, en este caso, 10 minutos. Teníamos 15, pero vamos a usar 10 minutos de este semáforo abierto, es decir, micrófono abierto en el Q&A.